La doceta ya no es piedra clave para descifrar idiomas. Una sola forma de entender se envuelve al planeta y convierte en cosas de museo la piedra, el pergamino, la tinta y el papel. Una carretera invisible y un vehículo llamado computadora. Un lenguaje universal y un sistema adoptado por tantos en tan poco tiempo que muchos no hemos tenido ocasión de darnos cuenta. Este es un programa dedicado a la magia de la palabra encerrada en la pantalla y a la historia del hombre que en gran parte la ha hecho posible. Cientos de millones de personas en todo el mundo se comunican todos los días desde la comodidad de su hogar, su oficina o su escuela a través de computadoras personales. Otras utilizan su computadora como una herramienta para sus negocios, su preparación o para simple diversión. Hay personas enfermas de los tendones por escribir tanto tiempo en una computadora. Otras son tan fanáticas que dejan de comer, dormir y hasta trabajar o ir a la escuela por estar frente a su computadora al extremo de tener que ir al psicólogo. Esto hace 20 años no existía. Casi nadie tenía a la mano una computadora personal. La base de la nueva era, la era de la información. ¿Cuándo imaginar el Internet, la supercarretera de la información, el ciberespacio, el mundo virtual y que todo esto estaría al alcance de nuestras manos y nuestro cerebro con sólo tener una computadora personal, una PC? El hecho de que hoy cualquier persona pueda comprar a la vuelta de la esquina una computadora obedece en gran medida a la visión de un hombre llamado Bill Gates, el impulsor de la era de la información. En el siglo XV, un hombre llamado Gutenberg inventó los tipos movibles de la imprenta y transformó al mundo, haciendo accesibles los libros, la cultura y las tradiciones escritas a toda la humanidad. Cinco siglos después, otro hombre llamado Bill Gates crea una nueva civilización. Proporciona a mil millones de personas en el mundo una nueva manera de comunicarse, de entenderse, de acercarse, de educarse y de intercambiar conocimientos por encima de fronteras y de distancias, de idiomas y de riqueza o pobreza. Antes de seguir con la obra de Bill Gates, quisiera explicar algo para quienes como yo no son expertos en computadoras. Las computadoras tienen dos elementos básicos, el hardware y el software. El hardware es la unidad física de la computadora, la unidad central, el monitor, el teclado, las bocinas, la impresora. Es lo que fabrican miles de compañías en el mundo. El software es el programa o los conjuntos de programas que tienen las instrucciones y datos para que quien usa una computadora pueda hacer tareas concretas. También el software lo producen miles de compañías. Bill Gates es el hombre que hizo realidad el sueño de las computadoras personales. Mientras algunas empresas fabricaban las computadoras para venderlas al público en general, Gates inventaba el software, es decir, el programa adecuado y accesible para usar esas computadoras en casa. Bill Gates es el presidente y director ejecutivo de Microsoft Corporation, la compañía de programas de computación más utilizada en el mundo. Microsoft es considerado como el gigante estadounidense del software, esto es, de los programas para computadoras personales. El sistema operativo del Microsoft, el Windows de Gates, sirve de base a nueve de cada diez computadoras de todo el mundo. Bill Gates pensó en hacernos las cosas fáciles al usar la computadora. Para ello, ideó una serie de ventanas Windows, compuestas por una imagen y un texto. Al entrar en ellas, a las ventanas, nos dan una serie de opciones para trabajar, pero además, esas ventanas pueden estar abiertas mientras otras son utilizadas para cualquier posibilidad de acceso simultáneo a información diversa, procesadores de texto, graficadores, hojas de cálculo, editores de texto y muchas opciones más. Para ver esas ventanas, basta apretar una o dos veces el clic de un aparato de mano conocido como mouse o ratón, que es con el que ubicamos la flecha donde queremos entrar. Windows 95 permite a los usuarios cientos de opciones que le facilitan la vida. Por ejemplo, podemos introducir un disco compacto con una enciclopedia de miles de datos, un juego, un curso de idiomas, navegar por Internet, en fin, usar la computadora con solo apretar un botón. El sistema Windows 95 de Gates dio esa oportunidad a todos en el mundo. Hizo más fáciles las cosas en una computadora y aceleró la eficiencia. A diferencia de los métodos pasados, que eran complicados e incluso obligaban a todo aquel que quería usar una computadora a tomar clases especiales y a utilizar el teclado para todos los mandos, Windows, con el mouse, el ratón, facilitó las cosas, hizo obsoletos otros sistemas. Microsoft también domina en otras aplicaciones, procesamiento de datos, estados contables y muchos campos más, a sus rivales en el mercado de las computadoras. Ello le ha generado una ola de demandas, acusaciones de monopolio y problemas que cada día crecen. Y es que en todo el mundo, todos los días, Microsoft está presente en la vida diaria de millones de personas. Con sus programas, con sus productos de Microsoft, se hacen transacciones bancarias, se lleva la contabilidad de empresas, se puede reservar un boleto para un espectáculo, y en una computadora de bolsillo a través del explorador, Windows de Internet, con solo apretar un clic. Hace una semana, la empresa japonesa Seiko, anunció que lanzará al mundo su primer reloj de pulsera computadora, cuyo sistema será compatible con el Windows 95 de Bill Gates. La compañía Microsoft de Gates, emplea más de 20 mil trabajadores en 48 países. Este año, Microsoft invertirá mucho dinero, más de 2.600 millones de dólares, solo en investigación y nueva tecnología. Este dinero es equivalente a casi todo lo que tuvo que recortar de su presupuesto este año el gobierno mexicano, por la caída del petróleo. Bill Gates, dueño de Microsoft, quiere mantenerse a la vanguardia en los programas para computadoras, enfrentando los riesgos. Sigue trabajando en busca de alianzas globales con la empresa japonesa Sony, y con Intel, el líder de los microprocesadores, para integrar a gran escala las tecnologías, desde la televisión interactiva en computadoras personales, hasta el reconocimiento de la voz en las computadoras de mano. Bill Gates tiene ahora 42 años de edad. Es considerado el hombre más rico de los Estados Unidos, con una fortuna de 42 mil millones de dólares. Esto según la revista Fortune. Si Bill Gates gastara un millón de dólares cada día, tardaría 116 años en terminarse toda su fortuna. Se convirtió en millonario a la edad de 31 años con las ganancias de su empresa Microsoft, por ahí de 1988, cuando comenzó el boom de las computadoras personales. William Henry Gates III nació el 28 de octubre de 1955 en un hogar de clase media en Seattle. Su abuelo fue vicepresidente de un banco y su padre es un prominente abogado. Su madre era maestra de escuela en la Universidad de Washington. Gates estudió en una escuela pública, la primaria y la secundaria, en el colegio privado de Lakeside. Según su biografía, dada a conocer por su empresa Microsoft, fue a los 13 años cuando mostró una enorme vocación por las computadoras. A los 17 años de edad, entró a la Universidad de Harvard. En esa época, algunas empresas ya tenían en mente llevar la computadora a las personas, a las casas. En 1975, dejó Harvard para fundar la ahora enorme empresa del Microsoft con su compañero de escuela, Paul Allen. Ellos dos escribieron el lenguaje para el MITS Altair, la primera microcomputadora comercial vendida por la compañía MITS en Alburquerque. El gran golpe de Microsoft llegó en 1980, cuando esta empresa fue elegida por la IBM para escribir el sistema básico de controles para la nueva PC de la IBM. En pocos años, Microsoft ya estaba haciendo programas de software para IBM, Apple y otras empresas de computación. A mediados de los 80, surgió el gran evento que habría de impulsar el uso de las computadoras personales. Microsoft introdujo en el mercado Windows, un programa fácil de usar y compatible. En una década, Gates ha donado más de 270 millones de dólares a fundaciones de caridad. 200 millones a la fundación Gates. Gates dedica una significativa parte de su tiempo para reunirse con clientes y estar en contacto con sus empleados alrededor de todo el mundo a través del correo electrónico. Yo volveré con más información sobre esto y con Bill Gates después de estos anuncios. Como decía al principio de este programa, no todo es color de rosa para el señor Gates y su imperio Microsoft. En septiembre de 1996, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos comenzó una investigación contra Microsoft respecto a posibles prácticas monopólicas al utilizar Windows 95 con el explorador de Internet. Las compañías de la competencia acusan a Gates y a Microsoft de acaparar el mercado de acceso a Internet con el explorador en virtud de que cientos de compañías productoras de computadoras en el mundo se venden con el sistema Windows 95 integrado con el explorador de Internet de Microsoft. Microsoft se ha defendido y arguye que el explorador es un elemento más de Windows y no un accesorio separado por lo que no hay prácticas monopólicas en ello. No obstante, la pelea se ha extendido durante varios meses al extremo de que el señor Gates ha tenido que comparecer ante el Congreso norteamericano para explicar las supuestas prácticas monopólicas. Gates y su empresa podrían ser multados a pagar un millón de dólares cada día si pierden la demanda que les levantó el Departamento de Justicia en 1996 por haber violado la ley antimonopolios. El proceso continúa y Gates ha apelado pero también 11 estados de la Unión Americana dicen que Microsoft ejerce prácticas monopólicas. Todos se defienden. En su historia publicada en Internet Microsoft revela que sus ganancias son de alrededor de 11 mil millones de dólares al año. Solo el 5% de las ganancias de la industria del software en el mundo que ascienden a 253 mil millones de dólares. Otro de sus problemas es la piratería de sus productos. En Europa del Este, China y gran parte del resto de Asia, más del 90% de las copias del software son versiones piratas. La industria de la computadora personal está creciendo a ritmos insospechados. Este año, 1998, se producirán 80 millones de computadoras en los Estados Unidos, el triple que en 1990. En México crece también la compra de computadoras personales. Se estima que uno de cada 50 estudiantes de las ciudades de la República tiene una computadora personal en México. A Gates, algunos lo consideran malvado emperador, el monarca digital de las tinieblas. Hay sitios enteros en la red dedicados a demonizarlo. En enero pasado en París le lanzaron un pastel a la cara, lo que demostró que hay quien no lo quiere y que tiene mal cuerpo de seguridad del señor Gates. En una página de Internet se afirma que Gates no despierta precisamente oleadas de simpatía entre sus conciudadanos. En Internet hay alrededor de 40 mil documentos en los que se ataca a Gates. En buena parte de ellos se le califica de explotador, jefe del imperio del mal, enemigo de la humanidad y no falta quien lo considere el anticristo. Se burlan de su corte de pelo, de su vestimenta, de su vida privada. Se le acusa de hacer competencia desleal y de prácticas monopólicas. Hay colecciones enteras de fotografías para satirizarlo en Internet. Lo cierto es que este hombre de 42 años de edad con 42 mil millones de dólares de fortuna personal, con una empresa que tiene presencia en el mundo entero y que influye en la vida de millones de personas, es uno de los creadores de una nueva civilización. Después de unos anuncios, Bill Gates en entrevista exclusiva. Señor Bill Gates, muchas gracias por darnos esta entrevista. Gracias. Vamos a empezar por la parte desagradable. El gobierno de Estados Unidos ha emprendido una demanda y hay una multa de un millón de dólares diarios por parte de la Oficina de Antimonopolios. ¿Cómo observa usted? ¿Cuál es la razón de este problema? ¿Cómo se va a resolver el problema? Microsoft ha tenido mucho, mucho éxito. Así que no es ninguna sorpresa que dada la popularidad de nuestros productos, el gobierno siempre nos está vigilando, pero no nos han multado ni han puesto una demanda en nuestra contra. Además, confiamos en que no tendremos que cambiar ninguna de nuestras prácticas, pero lo clave en esto es que Microsoft tiene un impacto tan grande que estamos trabajando con el gobierno para que entienda lo que estamos haciendo. Eso es muy importante para nosotros y no va a desacelerar nuestras innovaciones. Pero el problema del monopolio existe, es un monopolio... Bueno, Microsoft tiene por supuesto una participación muy alta en varias categorías de software. Nuestros productos mejoran, escuchamos a nuestros clientes, contratamos gente muy capacitada y en áreas como procesadores de palabras, el sistema operativo de Windows, la gente escoge nuestros productos, pero eso no quiere decir que no haya compañías que quieran competir con nosotros. De hecho sabemos que en el futuro ninguno de los productos que tenemos ahora serán populares, así que es cosa de si nosotros u otra compañía nos reemplazará por el momento, vamos muy bien y estoy orgulloso de que estemos a la cabeza. Señor Gates, en el siglo XVIII tuvimos la gran revolución industrial, pero no se compara con la intensidad ni con la rapidez que tiene ahora la revolución digital. ¿Cómo ve usted la vida de la humanidad a la luz de esta revolución digital en el siglo XXI? La época industrial tenía que ver con tener herramientas que aumentaran nuestro poder muscular para fabricar productos, pero en la era de la información tiene que ver con herramientas que nos ayudan a compartir información para magnificar nuestro potencial cerebral y la conexión con el Internet es la herramienta de esta época. Como usted dice, esto está sucediendo muy rápidamente y la gente no está acostumbrada a un proceso tan rápido de cambio en los negocios, en la educación, hasta en la manera en la que nos divertimos y entretenemos. Así que los jóvenes que están aprovechando todo esto nos hacen ver que dentro de 20 años todo será muy distinto. Habla usted de la gente joven, señor Gates, pero es muy distinto el nivel económico de la gente joven en América Latina que el de los Estados Unidos o el de Alemania, por ejemplo. Para el joven latinoamericano todo lo que significa la computación y lo que ello cuesta a veces está fuera de los alcances de su economía. Observo el riesgo de un distanciamiento, de un rezago de los jóvenes latinoamericanos y en general del tercer mundo frente a los jóvenes de países que tienen un nivel económico superior. Bueno, el precio de las computadoras personales se ha estado reduciendo, pero todavía es demasiado alto para esperar que todo mundo tenga una en su casa. En los Estados Unidos la mitad de los hogares tiene una de estas herramientas y esto va a seguir aumentando. La solución a esto es que haya computadoras en las bibliotecas y en las escuelas. Es como con los libros. La sociedad decidió que todo el mundo tenía que tener acceso a los libros y las bibliotecas y las escuelas cumplieron con esta meta. Con las computadoras pasará lo mismo. Los buenos trabajos del futuro van a requerir que uno se sienta cómodo con una computadora y para que la gente joven aprenda es sorprendente. Lo hacen rapidísimo y estamos trabajando con los gobiernos latinoamericanos para ayudarlos en este proyecto para hacer que las computadoras estén al alcance de todos. Pero el mercado mundial de computadoras señor Gates señala que América Latina no llega ni al 4% del total en nuestro planeta. A mí me parece que la distancia entre los países ricos y los países pobres se va a hacer más amplia a medida que avance el desarrollo de la computación. Bueno, pero lo bonito de la PC y de la Internet es que una vez que uno está conectado el mundo se iguala. Todo el mundo tiene acceso al mundo de la información. Empezando con las universidades y con los grandes comercios la gente del mundo se está conectando a la red. O sea que los comercios de México pueden participar en proyectos más grandes teniendo acceso a nuevos recursos como cualquier otra empresa. En las universidades también se usa la red y necesitamos que esto se esparza desde las universidades a las otras escuelas de la gran empresa al pequeño comercio. Y estamos viendo que el interés en toda Latinoamérica en utilizar esta tecnología ha aumentado de forma dramática. Este es un signo muy positivo de que la nueva generación de empresarios y políticos latinoamericanos no quieren que se quede rezagada en la revolución de la información. Señor Gates vamos a irnos un poco al pasado. Usted tiene ahora 43 años. Hace 20 cuando tenía usted 23 ya había desarrollado usted la técnica que lo ha hecho famoso y rico en el mundo. Uno de los hombres dicen que más rico es del mundo y el más rico de Estados Unidos. ¿Pensó usted cuando tenía 23 años en el enorme desarrollo que tendría esto? Cuando yo empecé Microsoft tenía solamente 19 años y estaba tan entusiasmado de poder contratar a mis amigos y de hacer un gran software que eso era lo que me entusiasmaba. No tenía idea de que crearíamos una compañía tan importante. Nuestra visión era magnífica. Queríamos que hubiera una computadora en cada casa y en cada escritorio. Queríamos que Microsoft tuviera un papel muy importante. La verdad es que es un sueño hecho, realidad, contrato a mucha gente. Nuestro software ha tenido un gran impacto, pero definitivamente rebasamos nuestras expectativas. ¿Hay algún límite al desarrollo de lo que usted está haciendo? Bueno, Microsoft es una compañía muy especializada. Nosotros sencillamente hacemos el software y confiamos en otras compañías para fabricar las computadoras y hacer las redes para conectarlas para que realmente retomen nuestro trabajo y lo conviertan en grandes soluciones. O sea que Microsoft siempre va a ser mucho más pequeña que muchas otras compañías, pero nuestro gran impacto puede ser mayor al de otras compañías por el papel tan importante que tenemos en la tecnología. ¿Cuáles son los principales objetivos en este esfuerzo que usted se propone? Nuestro objetivo principal es hacer una herramienta fantástica que sea de uso muy sencillo para que toda la información que nos interese, que nos dé curiosidad o que nos ayude a hacer nuestro trabajo sea de acceso muy sencillo. A fin de cuentas tendremos un tablero pequeño al cual le podremos hablar o sobre el que podremos escribir para que sea mucho más natural el uso de las computadoras de lo que es hoy en día. No es un peligro señor Gates que un poder tan grande antes los países y los poderosos se medían por el número de sus soldados de sus cañones de la cantidad de balas que podrían fabricar. Ahora el mundo es el de la comunicación. No es un riesgo no es un peligro que un instrumento tan poderoso de comunicación como es la computación y el Microsoft esté en manos de un solo grupo casi de una sola persona. lo clave en esto es que esta herramienta de ninguna manera afecta la forma en la que se utiliza. se usa como uno se usa como uno O sea que a diferencia de las revoluciones de comunicaciones que ha habido anteriormente donde unas cuantas personas eran dueños de los periódicos o de las televisoras aquí cualquiera puede publicar lo que quiera. Sencillamente una persona toma su computadora abre una página y se conecta a la red. Lo que pasa en este sistema de comunicaciones es que se trata de una fuerza potentísima para el individuo para la democracia. Esto significa que los gobiernos ya no pueden restringir el acceso a la información y todo el mundo puede ser un editor. O sea que al proveer esta herramienta me siento muy entusiasmado por el potencial que implica. Señor Gates todo el mundo conoce lo que usted ha realizado y la asombrosa consecuencia de su talento pero poca gente sabe de su vida personal. Podríamos abordar un poco ¿es usted feliz? ¿está usted contento? ¿Cómo vive usted en su casa? Bueno siento que soy un hombre muy afortunado tengo un trabajo fascinante siempre estoy aprendiendo algo nuevo puedo viajar alrededor del mundo para ver cómo la gente utiliza nuestro producto mi vida es increíble tengo una niña que va a cumplir dos años el próximo mes y es una gran alegría para mí tengo una casa donde he puesto esta tecnología tengo pantallas fabulosas puedo utilizar la red para muchas cosas para explorar cómo la gente va a utilizarla en los años venideros y tengo y tengo mucho tiempo para leer libros para jugar tenis para jugar tenis para jugar golf así que tengo intereses comunes a la gente la caída del muro de Berlín y lo que esto significa la destrucción de las fronteras políticas que dividían a dos en el mundo al mundo en dos de alguna manera contribuyó al desarrollo de su empresa yo creo que la capacidad de enviar información a través de la red fue un factor para derribar estos gobiernos a estos gobiernos que querían controlar la información los obligó a abrir sus economías a respetar la democracia así que participamos de alguna manera en el libre comercio al abrir la tecnología Microsoft hace mucho para que a todas partes del mundo la gente pueda invertir cree alianzas sociedades para que los desarrolladores y los usuarios tengan acceso a la información que se encuentra en todo el mundo así que nos estamos expandiendo conforme la economía global también se va expandiendo señor Gates indudablemente que el desarrollo de la tecnología de la computación ha beneficiado a la empresa privada sobre todo en qué forma puede beneficiar a los gobiernos a los institutos de cultura y en qué forma puede beneficiar a las enormes mayorías de gente paupérrima muy pobre que vive en el mundo gente que casi no tiene para comer cómo puede beneficiarse de esta tecnología bueno la tecnología de la que estamos hablando se está utilizando por parte de científicos de todo el mundo para curar enfermedades para mejorar cosechas o sea que la aceleración en los descubrimientos científicos que proviene de esto es algo que de por sí justifica a este medio y esos beneficios mejorarán los niveles de salubridad y de alimentación esto es algo que se compartirá a nivel mundial pero tenemos que ir más allá y asegurarnos de que haya centros públicos a los cuales todo el mundo tenga acceso por ejemplo bibliotecas donde la gente pueda tener acceso a la información los gobiernos pueden ser mucho más eficientes trabajando con esta información publicándola en la red para que la gente no tenga que llenar formas para tener la información que le interesa los gobiernos tienen mucha información pero son muy ineficientes a la hora de hacerla accesible y transparente a la gente así que tenemos muchos proyectos para trabajar con científicos y con gobiernos para que vean el potencial de estas herramientas y para que puedan cumplir con su misión con esta tecnología Sir Gates hace exactamente un siglo alguna gente previsora muchos visionarios como usted lo es previeron que el siglo XX iba a ser el siglo del automóvil el siglo de la comunicación en vehículos el siglo de la comunicación física yo creo que esto está siendo sustituido por otro tipo de comunicación ¿cómo observa usted que será la vida de nuestros hijos y de nuestros nietos y bisnietos? el ritmo de la tecnología es algo que está avanzando tan rápidamente que predecir lo que sucederá en 20 años es ya muy difícil pero sí puedo decirle que pronto hablaremos con una computadora que escribiremos a mano para asentar información en una computadora y serán parte y serán parte de nuestra vida diaria las utilizaremos sin pensarlo para ver qué pasa en las noticias en los deportes para enviar un mensaje a un amigo para mantenernos en contacto con alguien que esté lejos y para tener acceso a cosas que nos interesan así que puedo asegurarle que cuando queramos saber algo cuando queramos conocer a alguien que le interesa lo que a nosotros será muy fácil creo que el mundo será más pequeño y la gente va a poder compartir sus cosas a nivel internacional así que creo que hay resultados muy positivos y creo que si pensamos con tiempo podemos evitar hasta las desventajas así que yo envidio a los chicos que podrán crecer con esta herramienta George Gates no sé a cuánto ascienda su fortuna ni sé cuánto gana usted todos los días pero dicen que la multa de un millón de dólares diarios es como quitarle un pelo a un gato lo que yo quisiera saber es qué hace usted con tanto dinero lo guarda en algún lugar lo mete qué se hace con debe ser un problema claro que muchos ambicionan tener ese problema bueno yo en realidad solamente tengo parte de la compañía tengo un poco más del 20% de Microsoft así que si Microsoft sigue desempeñándose bien entonces esa participación será muy importante obviamente llegará un momento en mi vida quizá cuando tenga 60 años en la que pensaré en cómo darle a la gente parte de esto quiero ayudar también a la sociedad por lo pronto he decidido no darle todo a mis hijos yo quiero que ellos también se desempeñen y que logren utilizar todo lo que yo he generado pero por el momento lo que a mí me interesa ahora y quizá en los próximos 10 años o más será ofrecerle a Microsoft el liderazgo en la industria del software y según vayan reduciéndose los precios de la computadora esto será más fácil todavía queda mucho por delante señor Gates recientemente estuvo usted en Rusia y trascendió que se reunió usted con representantes del gobierno ruso y de gente de la iniciativa privada que ha emergido después de la caída de la unión soviética podría usted decirnos el contenido de estos convenios y su trascendencia en materia de comunicación internacional bueno se trata de un negocio mundial así que es importante trabajar en todas partes en todas partes del mundo especialmente donde haya gente bien capacitada para desarrollar el software hoy en día en Rusia hay muchos científicos que están buscando trabajo y creo que el software es muy importante en el mundo hay escasez de gente capacitada para desarrollar el software así que en todos los países incluyendo a Latinoamérica en las universidades se deberían de concentrar más en estos trabajos son interesantes están bien pagados y yo sé que en Rusia vamos a ver compañías de software muy exitosas durante siglos las fronteras de los países han sido marcadas por ríos por montañas o por caprichos legales de acuerdos después de las guerras no hay el peligro de un feudalismo nuevo que sea marcado por las esferas de influencia de las grandes compañías de comunicación como las de usted yo creo que la red el internet debido a que uno puede acceder a información de todas partes del mundo ha contribuido a derribar estas barreras o sea que es fácil comunicarse con gente que se encuentra en lugares distintos cuando yo me paseo por los pasillos de Microsoft veo a la gente que está escuchando programas de radio de otros países eso se los permite la red estar en contacto con sus culturas y con lo que les interesa yo creo que todo este aspecto va a ser muy competitivo porque obviamente la forma de conectarse con la red a través de fibra óptica de satélites muchas compañías están investigando estos recursos así que yo creo que la innovación el ritmo de la innovación va a seguir siendo muy rápido y ninguna compañía controlará la red la gente será la que la controle ellos van a ser los ganadores en este proceso una última pregunta señor Gates hay una población de jóvenes en el mundo que supera a la población de la gente madura en el mundo actual un 60% tiene menos de 23 de 24 años mucha gente joven está frustrada o tiene incertidumbre sobre el futuro no sabe que que va a pasar usted que les recomendaría un hombre que ha tenido éxito y no me refiero al éxito económico que es simplemente una consecuencia de las cosas sino al éxito de haber realizado su sueño y de haber forjado un nuevo destino haber influido en el destino de la humanidad que le puede usted recomendar a los jóvenes que lo están viendo en este momento bueno yo creo que lo primero que diría es que es muy importante que los niños lean mucho que averigüen cosas distintas que desarrollen la comprensión de lo que les interesa a través de la lectura de lo que les atrae eso realmente fue básico para mí además de eso diría que si tienen la oportunidad de utilizar una computadora de ver cómo funciona de ver cómo participa en el mundo creo que un niño mientras más pequeño participe más fácil le resulta el uso de la computadora yo creo la verdad que los grandes empleos del futuro necesitarán el uso de la computadora por mi parte el éxito que tuve es que me dediqué a hacer algo que me interesaba no me fijé en el potencial económico me interesaba desarrollar un software cada vez mejor quería que mis amigos me ayudaran así que es maravilloso encontrar algo que nos interesa y dedicarnos a eso quizá ahí es donde triunfaremos pues le agradezco mucho esta entrevista sé que usted no es muy afecto a dar entrevistas exclusivas como en este caso nos lo ha concedido se lo agradezco mucho señor Gates y le deseo que continúe usted con su esfuerzo por unirnos más a todos los seres humanos muchas gracias han pasado millones de años desde la primera palabra en este siglo 20 que está por terminar nos ha tocado gozar y sufrir algunos de los acontecimientos más intensos de toda la historia entre ellos está el nuevo lenguaje universal de la computación ha cambiado la vida humana tanto como el automóvil y como el avión como la penicilina o la refrigeración no hemos logrado en cambio la solución a problemas como el hambre de millones las enfermedades masivas la ignorancia absoluta de pueblos enteros la mortalidad infantil ni el acceso de todos a los productos de lo que llamamos progreso uno se pregunta hoy en que medida la computación y los sistemas que la hacen accesible y práctica pueden servir no a que los menos disfruten más sino a que los más sufran menos a la mitad del camino de su vida un hombre se enfrenta a una sentencia que esperemos no sea perded toda esperanza como en la divina comedia sino lo contrario ese hombre se llama Bill Gates y su aporte a la técnica nos hace desear que su talento y su esfuerzo sirvan para algo más que para agrandar su fortuna personal ha contribuido a crear una herramienta mágica y casi misteriosa que la magia y el misterio sirvan para ser un mundo mejor en el siglo XXI muchas gracias muy buenas noches y y y y y y y y